De Ilova Tengo un lápiz Yo tengo un cero Lapicero Yo tengo agua Yo tengo pan Pan de agua Agua de pan Pan de agua Agua de pan es pan de agua Agua de pan Agua de pan es pan de agua Adulto time Agua de pan es pan 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 pan es pan Lona, tengo una cu, ah, cu lona Tú tienes gas, se te fue el gas, ah, tú estás sin gas Lona, cu, cu lona, sin gas, culo, lona, sin gas Lona, cu, 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 cu.